El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en compañía del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, supervisó los trabajos en el libramiento del Tejar Chimaltenango. El proyecto contribuirá a agilizar la circulación de 27.000 vehículos que transitan diariamente en esa vía. Los trabajos en el libramiento iniciaron en mayo de 2016 y concluirán a finales del año 2018. La construcción vial tiene una longitud de 15 kilómetros, inician el kilómetro 48 del Tejar, conecta con Zaragoza y finalizan el kilómetro 62 de la Ruta Interamericana. Nos falta de 15 kilómetros, 5 kilómetros que todavía tenemos que hablar con propietarios privados y también municipales para poder tener la tierra y así poder realizar el proyecto. Si Dios nos ayuda, en un año podríamos estar dando en entrega este recurso y este liberamiento que yo creo que es de beneficio no solo para Chimaltenango, sino para toda la parte occidente del país. Que efectivamente yo creo que no debemos oponernos al desarrollo, no podemos ponerle freno a las necesidades del país y todos debemos encontrarle solución rápido y contribuir. Hay que convencer a los que se oponen. Se calcula que en la hora se invertirán 312 millones 997 mil 671 quetzales. Actualmente se tiene un avance del 45% del tramo carretero. Para DCATV reportó Ricardo Castro